Estamos en la página 24 de El Alquimista. Entonces empecemos a leer entonces, a ver qué podemos aprender hoy. My wife never thought of this. ¿Qué dice ahí? Mi esposa nunca pensó de esto. Sí, nunca pensó sobre esto, ¿verdad? Of this, de esto. ¿Sed one? ¿Sed one? Dijo uno. Dijo uno. And he bought some crystal. ¿Qué dice ahí? And he bought some crystal. ¿Hm? ¿Qué dice? Como que no, ¿verdad? Bueno. ¿Será que eso no lo conoce? Raro. ¿Pero qué dice ahí? And he bought some crystal. Y él compró algo de cristal. Algo de cristal. He was entertaining guests that night. Él estaba entreteniendo a los huéspedes. Guests, huéspedes, esa noche. Noche. And the guests would be impressed. Impressed. And the guests would be impressed. Y los huéspedes estaban impresionados. ¿Ah? Estarían impresionados, ¿verdad? Pero estaban impresionados. By the beauty of the glassware. Por la belleza de la... ¿Qué es where, teacher? Esta es cristalería. De la cristalería. Gracias, teacher. Es como software. ¿Verdad? Por ejemplo, los cubiertos. Nosotros les decimos los cubiertos. Pero en inglés le dicen platería. ¿Verdad? Entonces dicen silverware. Silverware. Wear. Ajá. Hardware. Es todo lo que es que se puede tocar. Y software. Todo lo que no se puede tocar. ¿Verdad? Software. Es glassware. Es cristalería. The other man remarked or remarked, no, remarked that tea was always more delicious when it was served in crystal. El otro hombre remarcó que... El otro hombre remarcó que... Que el té estaba siempre más delicioso cuando este estaba servido en cristal. Ajá. Cuando era, ¿verdad? Cuando era servido en... Servido en cristal. ¿Ok? Because the aroma was retained. Porque el aroma... Era... Retenido. Retenido, ¿verdad? El tercero dijo... El tercero dijo... El tercero dijo... Ajá. That it was a tradition. That it was a tradition. Que esto era una tradición. Era una tradición. En Oriente, usar los cristales, los vasos de cristal para el té. O sea, nosotros tenemos que saber de qué glases significa vasos, también significa copas, ¿verdad? O cosas como... Como recipientes de cristal, digámoslo así también, ¿verdad? Glases for tea. Because it had magical powers. Porque tenía poderes mágicos, ¿verdad? Ok. Before long. Before long. ¿Qué significa before long? Es la primera vez que escucho o leo esas dos palabras juntas, Tich. Tiempo atrás. Antes de que pasara mucho tiempo. Eso significa... Ok. Antes de que pasara mucho tiempo... The news spread. ¿Las noticias se esparcieron? And a great many people began to climb the hill. ¿Y un gran número de personas? No. Una gran cantidad de personas empezaron a subir, a escalar la montaña. Lo que pasa es que to climb es como escalar, ¿verdad? Pero obviamente ellos en este ejemplo no están escalando, ¿verdad? Porque están caminando. Están caminando a través de una calle angosta hasta arriba de la montaña, pero pues van hacia arriba. Entonces ellos le llaman to climb, pero entonces nosotros diríamos subir la montaña, ¿verdad? Porque no está escalando. Began to climb the hill. Es a subir la colina. Para ver la tienda. 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 que era bastante viejo que era tan viejo tan viejo en comercio que era tan viejo Otras tiendas estaban abiertas Estaban abiertas Servir Otras tiendas estaban abiertas las cuales servían pero ellas no estaban en la cima de la montaña no estaban en la cima de la colina y ellos tenían un pequeño negocio tenían poco en este caso es como ellos tenían poco poco negocio verdad o sea que no no vendían tanto poca clientela Ajá Eventually Eventualmente Eventualmente El mercader El mercader tenía que contratar 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 O sea The merchant had to hire Contratar es to hire Despedir es to fire Como fuego He began to import Enormes cantidades of tea Él empezó a importar enormes cantidades de té Along with his crystal A lo largo A lo largo Esto en este caso es junto con su cristal Junto con su cristal O sea como digamos que es a lo largo de o a la par de ¿Verdad? Entonces es junto con su cristal And his shop was sought out by men and women Y su tienda estaba Fue Fue Este es como deseado Sought 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 out Sought out Es Es como deseado ¿Verdad? Busquemos exactamente la Sought out ¿Así se aprende hacia ti Sought Sought out Sought out Sought out Mira a buscar Sought out Sought out ¿Dónde estaba? Aquí está By men and women Por hombres y mujeres Por hombres y mujeres With a thirst for new things For things new Perdón Por una sed por cosas nuevas Por una sed de cosas nuevas And in that way Y en ese camino Y en ese camino Y de esa manera de esa forma The months passed Los meses pasaron Los meses pasaron The boy The boy awoke before dawn El muchacho despertó antes del amanecer It had been 11 months and 9 days since he had first set foot on the African continent Había estado 11 meses y 9 días desde que él había el primero ¿Qué dice aquí? It had been Sentado Y él había estado Eso había sido Eso había sido Había Había sido dice ahí Mira Pero el it O sea que simplemente había sido Ok 11 months and 9 days 11 meses y 9 días Since he had first Desde que Primero Había Primero Puesto Un pie En el Continente Americano Set foot On Poner un pie Set foot On En el Continente Americano Perdón Africano African Continent African Continent He Dressed In his Arabian Clothing Of White Lining Él Vestió En su Ropa De Árabe Ropa Árabe Lino Blanco Lino Blanco White Lining But Especially For This Day Compró Especialmente Para Este Día Comprado Comprado Especialmente Para Este Día He Put His Head Close Él Puso Su Ropa En La Ropa De la Cabeza Será El Turbante No Si Este Será El Turbante Es Eso Lo Que se Ponen Las Musulmanas No No Los hombres Cubrirse De la Arena El Cloth Españuel Mira Pero Lo Que pasa Es Que Es El Turbante Es Lo Que Se Ponen Los Árabes Eso Como Enrolladito Ah Ya Esto Lugar Put His Head Cloth In Place And Secured It With A Ring Made Of Camel Skin Lugar Y Secure Es Seguridad Verdad Seguro His Head Cloth In Place Un Lugar Un Lugar No Ahí No No Dice En Un Lugar En Su Lugar In Place He Put It In Place Lo Puso En Su Lugar Un Secured It Y Lo Aseguró Y Lo Aseguró With A Ring Made Of Camel Skin Con Aro Hecho De Piel De Camello Con Un Aro Hecho De Piel De Camello Waring His New Sandals Vistiendo Sus Nuevas Sandalias Usando Sus Nuevas Sandalias He Descended The Stairs Silently El Descendió Las Escaleras En Silencio Silenciosamente The City Was Still Sleeping La Ciudad Estaba Todavía Dormiendo He Prepared Himself A Sandwich And Drank Some Hot Tea From A Crystal Glass El Se Preparó Un Sandwich Y Bebió Algo De Té Caliente Para El Mismo El Se Preparó A El Mismo Un Sandwich Y Bebió Some Hot Tea Algo De Caliente From A Crystal Glass De Un Vaso De De Un Vaso De Cristal Then He Sat In The Sun Filled Doorway Luego Se Sentó Debajo De El Es La Entrada La Entrada Llena De Sol La Entrada Llena De Sol Sun Doorway Smoking Smoking De Jucá Fumando La La Pipa Esa ¿Verdad? La Pipa Árabe He Smoked In Silence He Smoked In Silence El Fumó En Sinen Thinking Of Nothing Pensando En Nada And Listening To The Sound Of The Wind That Brought The Scent Of The Desert Escuchando El Sonido Del Del Viento Del Viento Que Trajo El Olor The Scent Of The Desert Cierto El Olor Del Desierto El Olor Del Desierto When He Had Finished His Smoke Cuando Él Había Terminado Su Fumar Su Fumada ¿Verdad? Fumar He Reached Into One Of His Pockets Él Alcanzó Adentro De Sus De Su Bolsillo O sea Si Él Digamos Que He Reached Es Como Que Si Él Alcanzó Pero Realmente Nosotros Diríamos Que Él Se Metió Las Manos En Uno De Sus Bolsillos ¿Verdad? O sea Él Alcanzó Pero Es Raro Que Nosotros Digamos Eso ¿Verdad? And Sat There Before A Few Moments Perdón Sat For A Few Moments Y Se Sentó Allí Por Unos Pocos Momentos Ah Se Sentó Allí Por Unos Pocos Momentos Regarding What He Had Withdrawn Relacionando Es Como Poniendo Atención ¿Verdad? Regarding What He Had Withdrawn Soportando De Lo Que Él Había Como Poniendo Atención A Lo Que Él Había Sacado Cuando Tú Sacas Ah Del Banco Sí Sí Cuando Tú Sacas Es To Withdraw Y Este Es El Participio Withdraw Nos Ha Sacado Es Lo Que Haces Con Tu Dinero Del Banco You Withdraw Your Money Haces Un Retiro Withdraw Es Lo Contrario De Deposit ¿Verdad? De Depositar Entonces Poniendo Atención En Lo Que Él Había Sacado De Sus Bolsillos ¿Verdad? It Was A Bundle Of Money Él Tenía Un Faco De Un Puñado Esto Era Un Rollo De Dinero Era Un Rollo De Dinero ¿Verdad? Bundle Era Un Nosotros Diríamos Aquí En Guatemala Un Manojo Un Puñado ¿Verdad? O sea Un Rollo De Dinero Bundle Normalmente Un Bundle Se Utiliza Mucho Para Cuando Le Quieren Una Oferta Entonces Le Agregan Otra Cosa Más Y Viene Como Un Bundle Que Viene Junto Como Un Grupo ¿Verdad? Cuando Compran Algo Enough To Buy To Suficiente Para Comprarse Para Ciento De Para Comprar A El Mismo 120 Ovejas 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 Para Regresar Para Retorno And A License To Import Products From Africa Into His Own Country He His Own Country He Waited Patiently El Esperó Pacientemente For The Merchant To Awaken Para Que El Mercader Despertara And Open The Shop Y Abriera La Tienda Then You Went Off To Have Some More Tea Luego Los Dos Entonces Los Dos Fueron Entonces Los Dos Fueron A Teder Algo Más De Té Un Poco De Té So More Tea I'm Living Today Said The Boy Yo Estoy Vivo Hoy No Me Estoy Hoy Me Voy Me Estoy Yendo Me Estoy Yendo Hoy Pero Nosotros No Me Estoy Yendo Hoy ¿Verdad? Nosotros Diríamos Me Voy Me Voy Pero Ellos Si Dicen Me Estoy Yendo O sea Cuando Alguien Está En Su Casa Y Dice Ya Me Voy Ellos Dicen I'm Living Nosotros Decimos Ya Me Voy Said The Boy Dijo I Have The Money I Need To Buy My Ship Tengo Tengo Dinero Y Necesito Comprar Ovejas Para Comprar Mi Yo Tengo El Dinero Que Yo Necesito Para Comprar Mis Ovejas And You Have The Money You Need To Go To Make A Y Tú Tienes El Dinero Que Tú Necesitas Para Ir A La Mera Ajá The Old Man Said Nothing You Will Give Me Your Blessing Will You Give Me Your Blessing As The Boy Me Darás Bendición Me Darás La Bendición Preguntó El Chico You Have Helped Me Tú Tienes Mi Ayuda No Tú Me Has Ayudado Dice Yeah You Have Helped Me Tú Me Has Ayudado The Man Continued To Prepare His Tea Saying Nothing El Hombre Continuó Preparando Su Tea Diciendo Nada O Callado Sin Decir Nada Then He Returned To The Boy Perdón Then He Returned To The Boy Chico Chico ¿Cómo? Entonces Él Giró ¿Verdad? O sea Él Volteó A ver Al Chico I'm Proud Of You He Said I'm Proud Of You You Brought A New Feeling Into My Crystal Shop Tú Trajiste Un Nuevo Sentimiento Dentro de mi Cristal Tú Trajiste Un Nuevo Sentimiento Hacia Adentro ¿Verdad? Hacia A Mi Tienda De Cristal But You Know That I Am Not Going To Go To Mecca Pero Tú Sabes Yo No Voy A Mecca Yo No Voy A Mecca Just As You Know That You Are Not Going To Buy Your Sheep Así Como Tú Sabes Que Tú No Comprarás Tus Ovejas Justo Como Tú Sabes De La O sea Que Tú No Vas A Comprar Que Tú No Vas A Comprar Tus Ovejas Who Told You That As The Boy Startled ¿Quién Te Dijo Eso? ¿Quién Te Dijo Eso? Preguntó El Muchacho Startled ¿Qué Es Eso Sorprendido Startled Sorprendido Mactub Mactub Said The Old Crystal Merchant Dijo El Hombre No El Viejo Mercadeo De Cristal Viejo Mercader De Cristal And He Gave The Boy His Blessing Y Él Dio Muchachos Y Él Al Chico Su Bendición The Boy Went To His Room El Chico Se Fue Para Su Habit Un Pack His Belong N Y Empacó Sus Pertenencias Y Empacó Sus Pertenencias His Belong N They Filled Three Sacks Él Llenó Tres Sacos O sea Sus Pertenencias They Llenaron Tres Sacos They Filled Three Sacks As He Was Leaving Y Él Estaba Mientras Que Él Se Estaba Yendo Mientras Él Se Estaba Yendo He Saw El Vio In The Corner Of The Room En Esquina Del Cuarto He Saw Shepard's Pouch Su Viejo Pastor Su Vieja Bolsa De Pastor Su Vieja Bolsa De Pastor It Was Bunched Up Que es Bunched Up Eso Si No Bunched Up Arrugada Rumped Rumped Es También Arrugado ¿Verdad? No Sé Wrinkled Es Arrugado Wrinkled Pero Bunched Up Vamos A ver Bunched Up ¿Verdad? 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 Arrugado He Was Bunched Up And He Had Hardly Thought Of It For A Long Time Y Y Y Y Y Había Apenas Pensado Ajá Y Y Dice acá Difícilmente Pensado Acerca De Eso Por Mucho Tiempo O sea Que Él Apenas Había Pensado En ¿Verdad? As He Took His Jacket Out Of The Pouch Mientras Él Tomó Su Jaqueta ¿Verdad? Fuera De Su Bolsa De La Bolsa Think To Give It To Someone In The Street Pensando Darle Alguien Darse La Dársela Dársela Jacket Give It A Alguien En La Calle The Two Stones Fell To The Floor Remind To Me Las Dos Piedras De Cayeron En El Su 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 Min It Made The Boy Think Of An King It Made The Boy Think Of The Old King Hizo Que Muchacho Pensara En El Viejo Anciano En El Rey Viejo Rey And It Startled Him To Realize How Long He Had Been Since He Had Thought Of Him En Esto Startled Lo Sorprendió A Él Darse Cuenta Cuánto Tiempo Había sido Había sido Desde Él Había Pensado En Él ¿Verdad? For Nearly A Year Por Cerca Acerca De Un Año Por Casi Un Año Casi Un Año Nearly Es Cercanamente ¿Verdad? Cercanamente Un Año Nosotros Diríamos Por Casi Un Año He Had Been Working Incessantly No 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 Incessantemente Es Incessantemente Incessantemente Thinking Only Of Putting Aside Enough Money So That He Could Return To Spain With Pride Thank Pensando Solo En Poner Al Lado El Dinero Suficiente Para Que Él Pudiera Para Que Pude Retornar A España Con Orgullo To Put Aside Es Apartar Apartar ¿Verdad? Suficiente Dinero Para Que Él Pudiera Regresar A España Con Orgullo Return To Spain With Pride 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 Never Stop Número Nunca Para De Nunca Pares De Soñar Nunca Pares De Soñar ¿Verdad? The Old King Had Said El Rey Haciano Había Dicho El Viejo Rey Había Dicho Follow The Omens Sigue Los Ornamentos Sigue Los Presagios Presagios Omen Aparte Ornamentos Sería Ornament 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 Entonces Presagios The boy Picked Up Urim And To Me And Once Again Y Una Vez Otra Vez Más At The Strange Sensation That The Old King Was Nearby Había Sentido La Extraña Sensación De Que El Rey Anciano Estaba Cerca Cercanamente Cerca La Extraña Sensación Que El Viejo Rey Estaba Cerca Nearby Por Ahí He Had Worked For A Year El Había Trabajado Duro Por Un Por Un Por Un Año El Había Trabajado And The Omens Were That It Was Time To Go El Es Era Tiempo Para Irse Estaba Y Los Y Los Pesagios Eran Que Era El Tiempo Para Irse I Am Going To Doing Just What I Did Before Yo Voy A Regresar Para Ser Solo Lo Que Hice Anterior Voy A Regresar Para Hacer Justo Lo Que Yo Hacía Antes I Did Before Yeah I Going To Go Back To Doing Just What I Did Before The Boy Thought Even Though The Sheep Didn't Teach Me To Speak Arabic But The Sheep Had Taught Him Something Even More Important That There Was A Language In The World That Everyone Understood He Había Un Lenguaje En El Mundo Que Todos Entendieron Entendían Entendían Porque Está Pasado A Language Boy Had Used Through The Time That He Was Trying To Improve Things At The Shop A Language That The Boy Had Used Un Lenguaje Que El Tico Había Usado A Lo Largo Del Tiempo A Través Del Tiempo He Was Trying To Improve The Things At The Shop To Improve Things At The Shop Que Él Había Tratando De Mejorar Él Estaba Tratando De Mejorar Las Cosas At The Shop It Was The Language Of Enthusiasm Esto Fue El Lenguaje De Entusiasmo De Entusiasmo Era El Lenguaje Del Entusiasmo Accomplished With Love And Purpose Las Cosas Accomplished What Accomplished Teacher Logradas 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 Con Amor Y Propósito Propósito Cosas Cosas Logradas Con Amor Y Propósito Search For Something Believed In And Desired Como Para Encontrar Por Algo Increíble Algo Increíble No 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 Dice Y Como Parte De Una Búsqueda De Algo En Lo Que Se Cree Believe Dice Undecided Undecided Perfect Tanya Was No Longer A Strange City Tanya No Era Una Estraña Estraña Ciudad Tanya Ya no Era Una Ciudad Extraña Was No Longer Ya No Era Más Una Ciudad Extraña And He Felt That Él Sintió Esto Y Él Sintió Eso Just As He Had Conquered This Place He Could Conquere The War Solo Que Como Había Conquistado Este Lugar Él Podría Conquitar El Justo Como Él Había Conquistado Este Lugar Él Podría Conquistar El Mundo The World Ya Nos Van A Expulsar Tenemos Un Minuto Pero Entramos A la Segunda Sesión Para Seguir Que Chévere No Vamos A ver A nadie Más Ahí Está Hola Pamela Ahí Está Qué Alegre Verlos Verlas Bendiciones Chicas Bendiciones Ya Nos Van A Expulsar En Menos De Un Minuto ¿Cómo Están En Sus País Por Ya Estoy Bien En Sudamérica Está Haciendo Frío O Calor Aquí Está Haciendo Haciendo Frío Aquí Está Haciendo Frío Y Calvo Ambos Haciendo Calor Sí Hemos Estado Como Están Como Fiona Como Fiona De Día Soy Un Y Otro Soy Otro Nos Vemos En Chicos Ok Gracias